A este y todos los viernes a las 9 de la noche llegan Los Detectinocos Diviértase y goce con la pareja más loca y va feliz con el mejor elenco cómico Ríase a lo grande con un gran programa, siga de la vista a Los Detectinocos Porque lo que usted quiere ver está en América Teleret Siempre Primero Gracias por ver el video